El 20 de febrero se abrió la venta para la segunda fecha del concierto de Rebelde en Medellín y en una hora ya se habían agotado todas las entradas. Aunque días antes se había programado la venta general para el martes 21 de febrero, los organizadores del evento decidieron activarla una vez se vendiera toda la preventa, la cual fue un éxito, pues a la una de la tarde no había entradas disponibles. Aunque varias cuentas de redes sociales ayudaron con consejos para una compra satisfecha, muchos fanáticos de la agrupación mexicana se quedaron por fuera. Es muy importante porque la ciudad es cada vez más atractiva y este tipo de eventos de entretenimiento lo que hace es que lleguen muchas personas a la ciudad, personas a nivel nacional, turistas extranjeros, que vienen y generan una derrama económica muy interesante para nuestra economía, porque la persona viene, se queda en un hotel, por esos días un evento se espera ocupaciones superiores al 90%, entonces gastan el hotel, gastan un buen restaurante, toda la oferta turística que se tiene como tal en la ciudad con los nuevos productos turísticos, entonces son recursos que se quedan en la ciudad. Debido al éxito total de la preventa de boleterías para las dos fechas del concierto de RBD en Medellín, los empresarios confirmaron una tercera fecha, que tendrá lugar el 5 de noviembre en el estadio Atanasio Girardot, escenario donde en nueve meses los asistentes podrán disfrutar de Anaí, Maite, Christopher, Dulce María y Cristian, y por supuesto cantar éxitos como Sálvame, Inalcanzable y Enséñame. La preventa del tercer concierto de RBD en Medellín será el 22 de febrero a través de Ticket.co.